Hola que tal yo soy Mr7 y en este vídeo vamos a reaccionar al resumen de Católica vs Liga de Quito y técnico universitario vs Barcelona Sporting Club como escucharon bien si al resumen porque ya se jugó y rápidamente vamos a repasar lo que fue este sábado con estos dos partidos ahí veíamos la alineación de la Universidad Católica que jugaban 5-3-2 y acá jugaban 5-2-3 bueno ahí estaba la Liga de Quito con sus alineaciones los jugadores saliendo la respectiva fotografía de la Liga con auspiciante asimismo la Universidad Católica y bueno empezaba el partido veamos lo que fue este encuentro y la Liga ya anunciaba y de primera penal de primera penal para Liga de Quito por parte de Ordóñez ex subador de la Liga de Quito específicamente que hay un ligero agarrón penal y cobraba Alvarado Alvarado si Alexander Alvarado al minuto 10 con precisión sin tomar mucho vuelo y con pierna derecha ya ponía a ganar a la Liga 1-0 con esa leve falta que para el árbitro sí o sí fue penal y bueno anunciaba nuevamente con un centro que casi se le mete al portero de la Universidad Católica pero estaba Tenti y bueno ahí está después de un tiro libre el tingangulo a Tenti y marcaba el segundo le quedaba el rebote para él sin pensarlo la pateó fuerte al arco y adentro minuto 18-19 este gol ahí está Blum zurdazo sin pensarlo eso es lo que tienen que hacer los delanteros supo responder y así va el encuentro o sea hasta los 18 ya habían dos goles y ahí estaba Católica que da un remate izquierdazo otro que le quedaba el rebote después de un rechazo de... ay el Choclo y el mismo Choclo después marca el tercero marcaba el tercero a los 25 minutos increíble lo que hacían con esta boliada tan temprana cabezazo eh centro de Alexandre Alvarado que ya marcó y asistencia ahora centro preciso y a guardar y ahí sí era el penal era el penal que el árbitro iba a verlo ya que le he informado desde el VAR por el posible penal que finalmente lo terminó cobrando porque el de Católica llega primero y el otro cuando quiere llegar el balón ya está por el otro lado y le deja la pierna o sea que lo aplasta y bueno Minda, Minda, sí no loco te lo juro que pensé que lo iba a hacer Alexander Domínguez Alexander Domínguez salvó uy no 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 sé qué le pasó al de Católica pero Domínguez estuvo espectacular le adivinó fue muy certero con su atajada y 3 a 0 así terminaba el primer tiempo en el cual aumentaron 4 minutos de adición y bueno aquí vemos pitazo para la segunda etapa del segundo tiempo de este encuentro Alvarado nuevamente para Julio y Julio que hizo González oye como llegaba Liga y el arquero las paraba ay ahorita sí ahora sí Julio Angulo después de dos atajadones del arquero Romo frente en el uno contra uno con los jugadores de Liga al minuto 55 fue el gol el cuarto gol mejor dicho y bueno sí los frutos se vieron estuvieron muy 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 determinantes esta vez sí le salió la mayoría de goles estuvieron muy bien y bueno ahí habíamos una jugada de Tina Angulo que da un izquierdazo pero la mandaba afuera Arón que intentaba pero Domínguez creo que hizo un buen partido el Domínguez hasta ese momento y bueno increíble minuto 75 se acercaba nuevamente Liga y hasta ahí con el primer encuentro que les dije que íbamos a revisar y ahora nos vamos con técnico universitario versus Barcelona Sporting Club con el resumen completo de ese partidazo ahora sí vemos la alineación del técnico universitario la alineación de Barcelona Sporting Club y bueno veremos veremos los mejores momentos de este encuentro que como ya sabemos quedó 2 a 2 por eso mismo lo estamos repasando nuevamente y bueno ahí estaba empezaba así daba suena el silbato y empezaba el partido ay 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 el Tite Ortiz el Tite Ortiz que probaba de afuera no se lo piensa dos veces y estaba a un metro de ser gol un metro más abajo y bueno iba a ser golazo sí repito lo que dijo el comentarista eh surdazo de Janer Corozo desde afuera me gustó este partido porque Barcelona probó así desde lejos y bueno ahí salvaba una Sosa donde no aparecía podía ser gol de técnico rechazaba bueno chequeo de un posible penal al minuto 13 y al minuto 14 ya lo estaba revisando veremos qué pasa arrozaba en la mano de un jugador de Barcelona y cobraban rápidamente ese penal por mano de Tite Ortiz sí mano de Tite Ortiz que tenía los brazos elevados y bueno ahí estaba para cobrar al minuto 17 sí marcaba el 1 a 0 marcaba el 1 a 0 el técnico universitario para poner la ventaja en esa instancia en ese momento y bueno eran 9 sí eran 9 técnico universitario claro que sí y vamos con el Quito y Díaz con el tiro libre palo no, no, no el día de los palos de Barcelona probando de afuera probando de tiro libre estaba a esto de que marque Díaz el empate bueno ganía un contra de técnico universitario otro palo otro palo Víctor Mendoza respondía bien y sí se le escapaba el balón de las manos y eso provocaba que tocara el palo y ahí el cabezazo al minuto 24 que estuvo muy cerca le ganaban a Sosa no, le ganaban a Gaibor disculpe probaba el Quito Díaz de afuera sí aguantaba bien entre varios jugadores después de un pase previo del Titi Ortiz y así terminaba el primer tiempo 1 a 0 después de que el árbitro aumentaba 4 minutos de adición de una eso empezaba el segundo tiempo rápidamente para ver qué pasó en esta segunda etapa Gaibor para quién para el Titi para quién fue el centro y había sido gole pero posición adelantada dicen si era el Titi era para el Titi era para el Titi Ortiz el gol pero no fue posición adelantada y Víctor Mendoza que respondía bien Ducas hasta salirse respondía bien con las piernas después reventándola con la izquierda después de una equivocación también de Rodríguez del Paco y ahí estaba ahí estaba el gol ahí está el gol del mismo Quito Díaz ponía el empate al minuto 57 un crack el Quito un crack y de quién más de quién más fue la asistencia sí del Titi Ortiz siempre está el Titi Ortiz dando pase o si no marcando su gol pero siempre está ahí en lo que es lo ofensivo y en los goles ahí estaba Puerto Carrero izquierdazo arriba minuto 66 Loco Cortés probaba de afuera les dije este partido fue de probar desde afuera minuto 77 en los pies de Loco Cortés se venía el técnico universitario que marcaba a los 90 más uno porque recordemos que en este segundo tiempo aumentó 5 y ahí estaba el rebote lo cogía de cabeza todos con jugadores tirados expuestos y bueno era una fiesta hasta que después se venía el empate y lo celebraba Cristiano Ronaldo pero no contaba con la astucia de Rodríguez de Agustín Rodríguez ¿a los cuántos? a los 6 ah aumentó después 4 minutos más se alargaba los 90 adicionales y al minuto 6 de adición marcaba el empate Agustín Rodríguez dejó un crack ¡Gracias!